Me pasaba con los juegos de Bianca que yo me embolaba, porque, qué sé yo, el tecito. El tecito es una hinchada de pelotas. Pobre Bianca, el tres tecitos te tomás, pero viste que los nenes vienen con la tacita, que le ponen agua, detergente, un poco de mayonesa, le ponen café y te traen el tecito. Te hice un tecito, papá, un tecito. Y entonces, Bianca, te tomás, hacés que tomás el tecito. No, pero tomátelo. Bueno, hacés que tomás el tecito. Entonces yo buscaba códigos para, como para yo divertirme también, porque no es cuestión que se divierta solamente ella. Entonces le decía, ahí la vemos a Bianca como agarra la jarra con un poco de agua. Y agarra una tacita, le pone un poquito de agua, le pone detergente, le pone mayonesa, le pone café. Y ahí le pone un poco más de café y viene con el tecito temblequeando por el pasillo. Y viene Bianca, viene Bianca, me va a dar un tecito, me va a dar un tecito, me va a dar un tecito, me lo dio, me lo dio, me lo dio. ¡Ay, papá, se lo va a tomar y se lo tomó! ¡Qué rico tecito, Bianca! ¡No lo puedo creer el tecito que hiciste! No, mejor juguemos otra cosa, papá, dejá.